Nos hemos comprado un aparato de teletransportación en la teletienda. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Ambientazo, gracias. A ver si sabéis esto. 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 Los días segundos. A ver si sabéis esto. 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 ¿Qué largo es el camino. Si hay una salida. A ver si sabéis esto. A ver si sabéis esto. Mientras negrinos. Mientras me a memorís. A ver si sabéis esto. Mientras me ha defaulténom.